Cuando te quería de verdad Tú no eras sincera Y luché en la vida por tener Ese amor tan cerco Que me destruía sin saber Porque me engañabas Y logré en mi vida nunca más Retener tu falta Cuando yo te quería Tú a mi novia estás saliendo Y ahora me estás pidiendo Que regrese tus brazos Te di mi cariño Y te amé sin razón Pero ya no te quiero Mala mujer sin corazón Engañadora y postora de caricias Tú me engañaste y no me diste la noticia En ti creía Tu amor no es fantasía Y yo perdí toda esperanza Y mi alegría Engañadora y postora de caricias Tú me engañaste y no me diste la noticia Engañadora y postora de caricias Tú me engañaste y no me diste la noticia Lo siento Y la sombra Así ¡Gracias! 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 Engañadora y postora de caricias Tú me engañaste y no me diste la noticia Yo te di mi cariño, dígame tu razón Pero ya no te quiero mala mujer sin corazón Engañadora, impostora de caricias Tú me engañaste y no me diste la noticia Tú eres engañadora, si quieres vete sola Con el televisor, la nevera y la consola Engañadora, impostora de caricias Tú me engañaste y no me diste la noticia Engañadora, impostora de caricias Tú me engañaste y no me diste la noticia Tú me engañaste y no me diste la noticia мной que estás bojado Tú me engañaste y no me diste la noticia Tú me engañaste y no me diste la noticia ¡Gracias!